Música ¿Qué hacer con los segundos que llegan siempre por la mañana? Cuando los tocadores comienzan a sufocarte Cuando has dejado de precisar los instantes, la ida a casa Sintiendo acomodada que te comienzan a doler las rodillas Nosotros, los E excluidos, veanos ahora aquí sin disfraces, encajando Visualizando la niñez que ha comenzado a olvidar a Peter Pan Nadie, nadie ha logrado retroceder para recordar lo que se sentía ser el bicho raro Pero curada, libre, estar entre la gente equivocada Tratando de censurar la autoayuda, empalagando la baja de autoestima Haciéndote cada día más humana Ust y yo, sabemos lo que se siente el decir en este momento Que no siempre se ha sido así, repuesta Que ese lado oscuro ya tiene un efecto de contraluz Pero deseas recordar el no sentir dolor Que estás tan perfumada por dentro Que te cuesta soltar toda esa soledad que se arruga contigo Y cuando lo intentas, se te suma el tiempo Y te recuerda algo, como un vacío hondo Una debilidad inconclusa Una petición Una pasigüe calembe en el asunto Que te da al observar el reloj por la mañana Cuando se te alborotan algunas lluvias Algunas ideas que no tienen cura Porque tu infante hace mucho que se fumó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!